Tequila Don Ramón, Junior Lara, franquicia Tijuana, presenta, galardón a la excelencia, RAC veinte veinte, sexta edición, grandes personalidades y figuras públicas en un solo lugar. Alejandra Ábalos, Eric del Castillo, Rosalía Buaún, Arturo El Turri Macías, Tony Ballardi, Shamila, Marcos Valdés, Jacqueline Goldsmith, Ivonne Govea, Alfredo Gurrola y Octagoncito. Evento organizado por Angie Valper y Cobra Extreme. Salón Salamandre, veintiocho de octubre, alfombra roja cinco de la tarde. Evento patrocinado por Tequila Don Ramón, el tequila de la nueva generación, Junior Lara, franquicia Tijuana, titanes de la belleza, trajes John, Bárbara Ulibarri, Benet Pacheco, galardón a la excelencia, RAC veinte veinte. La Vox cien punto cinco radio te lleva a la cobertura especial, musicales, entrevistas y mucho más. Cobertura especial en la sexta entrega galardón a la excelencia, RAC veinte veinte. Vox cien punto cinco.